Este youtuber hizo una oferta especial en su canal, donde lo podías conocer en persona, y al final logré, que les mandé un saludo. Hola gente, en el mundo algo que la mayoría de personas tiene, es un ídolo, alguien que admirás, y tu mayor sueño posiblemente sea conocerlo, indudablemente puedes tener uno o varios ídolos, como yo, por lo que el día de hoy te contaré mi experiencia, conociendo a, Jeffar Blocks, un youtuber con más de un millón de suscriptores, el cual para celebrar su aniversario, hizo una oferta a su comunidad. Antes les voy a dar contexto, Jeffar Blocks, es un canal que sube contenido relacionado al anime, películas, y lo más popular, doblajes, ya que varias canciones paródicas, fueron hechos, por el, de ahí sale no se doxea a Ninu, la funa de Auronplay y Rubius, Dallas vs Ninu, también memes, como el comediante dragón, la hueá resplandeciente, la huelga de actores, entre otros más. Y como varios de esos proyectos no se pueden monetizar, ya que tienen licencia, el ha tenido problema con Youtube, en algunos momentos, y ese es el punto de partida para mi historia, hace unos días el subiría un vídeo, donde nos habla de como Youtube, no le permitió subir nada por una semana, por un vídeo que ni se publicó, en resumen el habla que tenía una promoción con una marca de apuestas, y para los que no sepan, Youtube no permite promoción a ciertas marcas de apuestas, pero Jeffar dice que ya había investigado, al final antes de hacer el vídeo público, lo hizo privado, para que la marca pueda hacerle un vistazo, al final Youtube no estuvo de acuerdo, y en lugar de avisarle, lo sancionó, para que entiendas mejor puedes ver el vídeo en el canal de Jeffar, pues la cosa es que en esos días de no subir nada, paso el aniversario de su canal, y para celebrarlo él nos da una propuesta, público, para celebrar nuestro aniversario del canal, voy a poner a la venta el stock restante de mi merchandising, y los que me compren, yo se los voy a entregar personalmente, tenemos camisetas del trío del doblaje, hay cuatro colores diferentes, también la camiseta Touch Me, que está en dos colores, negra y gris, y también la camiseta del ganso Broly, a color con estilo de pintado cómic, mira que bonito, las camisetas las estoy vendiendo en 50 soles, también les voy a regalar un póster, autografiado, con dedicatoria, ustedes ya me dirán que cosa quieren que les ponga, pin, llavero, stickers, todo esto se los voy a entregar yo mismo, y esta es una oferta única que solo va a durar este mes, obviamente esto va a ser solo para Lima, Perú. Cuando escuché esto, mi mente se nublo, y entonces decidí comunicarme con él, primero me mando fotos de los diseños de los polos, y de la gorra, de los polos había distintas opciones, en la gorra solo un diseño, así que bueno también me dijo de que regalos vienen con el pedido, o sea el póster, los stickers, llaveros y pins, y si querías agregar más, tenía un costo extra, pero bueno, coordinamos donde iba a ser, a que hora, y otras cosas. Y como curiosidad si quieres hacer el pedido por delivery, el póster no te va a venir, por ser grande, y en su lugar te agregará otro llavero, o pins, por lo menos eso me dijo a mi. Ahora si, antes de mostrar lo que recibí, aquí les muestro fotos, en donde me reuní, también había otras 3 personas, que eran fans, aquí pueden ver una foto con todos también, me tomé foto con él, y también logre que les mande un saludo. Hola chicos de Darkfire como están, espero que estén bastante bien, les está hablando Jeffar, y espero que estén apoyando a este canal, que están subiendo contenido constantemente, y ya saben, todos ustedes deben salir adelante si tienen algún sueño, algún canal, algún tipo de proyecto, un fuerte abrazo a todos ustedes, chao. Fue genial, pero bueno ahora si. El polo y los regalos me vinieron esta en bolsa, con un diseño simple, pero eso es lo de menos, también pueden ver en una parte las redes sociales de Jeffar, como Facebook, Instagram, y Twitch, al medio una letra que es AJ, o sea Jeffar, y por los otros lados es blanco, esto me recuerda a esas bolsas que hay en los centros comerciales, aquí les muestro la etiqueta, pero está censurada por tener datos privados, pero lo importante es que en total todo costó 55 soles, por el polo, y el envío, bueno es aceptable, ahora comenzaré con lo más pequeño, los regalos, en total tengo, 4 stickers, un pin, un llavero, y el poster, que está autografiado por él, aquí les muestro más a detalle. Me dieron 4 stickers, que no se si es un error pues en la entrega dijo que solo vendrían 3, pero tal vez es a propósito, a mi me tocó al conejo Toots Me, a espaldas, a Jeffar, al meme de Ricardo Milos, pero como chino, y por último a Naruto Mexicano, el pin es el diseño de la cabeza del pato, y el llavero es la cara de Jeffar, el llavero tiene un protector, pero bueno ahora vamos con lo mejor. El póster. En su vídeo nos dijo que el póster iba a ser ortografiado por él, y le pondría la dedicatoria que quisieras, a mi me tocó este diseño, el cual es de referencia, por su cover canción, de la pelea de Minu, por balas, los cuales son personas conocidas por la comunidad, pero bueno esta imagen es una parte que sale en su vídeo. Saludos consumidores del salseo, bienvenidos a Destripando la Funa con Jeffar y Ferro, hoy les hablaremos de la Funa de Minu por balas. Bueno aquí me pone, para, y pone mi nombre real, pero lo censuraré, ya que tal vez más adelante les diga, pero por ahora haremos que dijo Dark Fight, sigamos, para Dark Fight, ya que no se lo que sea a Minu, para Dark Fight, y su firma, si se preguntan por qué puso, no se lo que sea a Minu, es porque yo le dije que lo conocí por esa canción, y entonces me puso eso, un gran sujeto, si le puedes colaborar, hazlo, si no descuida, ya que yo estoy aquí para informarte, ahora vamos con lo último, el polo y el diseño que escogí. Para elegir el diseño, primero fui por el trío del doblaje, pero al final como que no me convenció, así que me fui con el de Broly Ganso, pero se acabó a los 5 días, ya que esta oferta solo estará por este mes, así que bueno era claro de que la mercancía no duraría mucho, así que me fui con el, Touch Me, porque es bonito, es el diseño más cute que vi, y si se preguntan que es Touch Me, significa tócame, bueno por delante está el conejo, y por detrás, también solo que aquí dice, Touch Me Hander, o sea tócame más fuerte, el color es plomo, es de tallas M, y tiene su etiqueta, donde se puede ver a Jeffar, sus redes sociales, un diseño genial, y por detrás así es, y así se vería usándolo, una maravilla, así, la calidad si es buena, le pregunté a otras personas, dicen que si es una calidad durable. Y bueno gente, ya les mostré todo lo que me vino, espero que las personas no lo tomen a mal, o digan que presumo, solo comparto mi felicidad, así que quiero agradecer a todos ustedes que me hacen muy feliz, cuando votan en mi comunidad, o dejan sus opiniones en los vídeos, o solo me dan su like, siento que me toman en cuenta, y no solo me ignoran, así que gracias por esperarme, y hasta luego gente.